¿Qué lees? Estoy nervioso. Y me mojo de pies a cabeza. Oye, basta. Tienes que comportarte. No puedo evitarlo. Lo siento. Ahora no. ¿Vamos al agua? No, ahora. Voy a leer. Anda tú, yo voy después. Está bien. ¿Derín? Tu teléfono. Gracias. ¿Hola? No puedo creerlo. Bien, bien. Gracias. ¿Derín, qué pasa? ¿Derín, cuéntame qué te pasa?